¡Qué doloroso es amar y no poderlo decir! Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver Si es doloroso ignorar dónde vamos al morir Más doloroso es amar y no poderlo decir Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego Y el sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada Ver su mirada tranquila a la luz indiferente Y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el docel de su frente Pero si es triste mirar y la luz no percibir Más doloroso es amar y no poderlo decir Conocer que caminamos bajo la fuerza del signo Recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos Ser un triste peregrino de la vida En el sendero no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor Más doloroso es amar y no poderlo decir Conocer que caminamos bajo la fuerza del signo Recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos Ser un triste peregrino de la vida En el sendero no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor O del deber Más si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir Más doloroso es amar y no poderlo decir Vivir como yo soñando con cosas que nunca vi Y seguir, seguir andando sin saber por qué motivo ni hasta cuándo Tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas Y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo Pero si es triste soñar y no poder alcanzar lo que queremos gozar No hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor Y no poderlo decir Amar 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 de frente Amar Amar Desde la vida Hasta la muerte Amar 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 las cosas Y la gente Amar Amar De cara al sol De cara al sol Sin esconderse Amar 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 Como ama el niño Sus juguetes Amar 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 la flor Amar el trigo 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 vivir sin amar 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 como te amé y me has amado amar amar sin que sea pecado amar 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 es dar la vida a cada rato amar amar es no hacer trampas dar la cara amar 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 es el juzgarse por su pueblo amar como te amé y tú me amabas ay no puedo vivir sin amar amando amar como te amé y me has y me has amado amar 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 sin que sea pecado amar 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 amando Aplausos